Las patrullas antivicio de los talibanes parecen estar tomándoselo con calma, un cambio respecto al temido régimen anterior. En el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que antes albergaba el Ministerio de la Mujer, quieren ahora limpiar su imagen y para ello se esmeran en instruir a los comités de 10 miembros que tienen en los diferentes distritos de la ciudad sobre cómo proceder cuando son testigos de actos viciosos entre la población. Los veteranos talibanes se reúnen en cuarteles generales para ser instruidos de su función, de recibir consejos donde se insiste en ser paciente y comportarse con dulzura con la gente. En su metodología para la prevención del vicio hay seis pasos a seguir. Se debe explicar el vicio, asesorar sobre cómo evitarlo y advertir con tono enfadado y atemorizado al infractor. Si esos pasos fallan, se debe arrestar a la persona evitando el castigo físico, luego informar al jefe de policía del distrito y si sigue persistiendo en el vicio, se informará al Ministerio de Virtud que tomará nuevas medidas. Proteger a la mujer de la mirada corrompida de los hombres es una de las principales obsesiones de los talibanes, un cometido que les lleva a prohibir la educación secundaria y superior femenina hasta que se les proporcione el ambiente ideal para que puedan volver a las clases, sin una fecha todavía en el horizonte. Los fundamentalistas también han limitado el regreso de las mujeres a ciertos puestos de trabajo, desencadenando la condena internacional. Los grupos de mujeres protestan ahora desde la clandestinidad para recuperar los derechos logrados durante las últimas dos décadas.